Música Crucificado murió el Salvador Y con su muerte nos dio redención Incomparable es nuestro Dios Como sufrió mi buen pastor En esa cruz de gran dolor Me duele el alma Música Ahora puedo comprender Porque su vida le entregó Fue por salvarme Pero venciste salvador La muerte no te venció Resucitaste Música Ahora vives en mi ser Yo te quiero agradecer Lo que tú hiciste Pues tu presencia mi Señor Inunda más mi corazón Como falarte Música Pero venciste salvador La muerte no te venció No te venciste No te venció Resucitaste Música Ahora vives en mi ser Yo te quiero agradecer Lo que tú hiciste Música Pues tu presencia mi Señor Inunda más mi corazón Como falarte No te venciste No te venciste Música Gracias por ver el video.